Bueno, un nuevo vídeo de Dominio Extremo Esa es de jugamos con la Peacekeeper y la Ballesta El mapa es Grinch, el del Skate Park Y bueno, vamos a ver cómo nos va esta partidita Ya sabéis que hay un respawn aquí dentro del baño este Y bueno, vamos a ir a mirar de cogerle en la espalda si se van para la B El vídeo está grabado con el iPad de mi prima otra vez Y bueno, allí hay 3, no sé si 3 o lo mato 2 Bueno, perdemos agua, voy a tirar con la Ballesta para ver si con la explosión lo mato Y me cargo la inserción táctica, pero no No sé quién rompe esa inserción táctica Bueno, hemos tomado C nosotros Porque los dos equipos hemos girado la partida, hemos girado los respawns Se ve que unos han ido por aquí por la parte de la grada y de la U Del Skate Park Y nosotros hemos ido por el otro lado Bueno, aquí delante, donde acaba de apuntar, hay otro respawn Y esta partida pues la juego solo, no hago, no voy en grupo De compañía ni nada Vamos a tomar A A ver cómo nos va Y este hombre no me ve Y tenemos el A-V activado de alguien No sé quién ha tirado Por aquí yo veía uno que venía, pero al final no Me escondía un poco el relámpago Y bueno, he visto ese hombre que Digo yo, bueno, pues si subí vosotros dos Yo me voy a ver si yo me voy a matar a vosotros Y bueno, la que no lo mata Al compañero con la KSG Aquí de racha llevábamos relámpago Que lo acaban de dar ahora En esta última baja Llevábamos Vsat y el Vtol El Vtol, ya lo he dicho en otros vídeos No falla Lo llevo siempre Menos en el modo Liga Modo Liga Helstrom, relámpago, furtivo, pato, lavanderas y punto caliente Y para jugar en Buscar y Destruir El RxD, el Ferrari, el Lamborghini, el Pagan y Zonda Lo que hay que poner De mote Yo Con mote Solo pongo cuando juego en grupo Cuando juego solo No hablo con nadie, así que Ahí hay una inserción táctica aquí al lado Que no sé qué hago Que no voy a ir a esto No me lo cargo al tío Cuando reaparece Pero bueno Aquí con el KV ya me había puesto un poquito nervioso Y tiro la PEN Para romperles El tema este De radar La PEN No se activa el radar No se activa las rachas Durante uno En 10 o 15 segundos Y a lo mejor no tanto Bueno, Vsat Y bueno Franco supongo que me quería enfocar bien No me quería hacer quick Voy en rojo A punto de morir Porque me han inflado entre los dos Y bueno, Vsat Y a ver si tenemos suerte Y a esperarlos Porque los veían en el mapa Que están a punto de venir Pero resulta me aparece en atrás Y aquí Dentro Doble baja Me ha despiadado Y ya tenemos Un VTOL Y me hay Ravana Repareciendo aquí Detrás de las gradas A ver si le he buscado la cabeza Para matarlo con menos balas Resulta que he tenido que tirar Pues unas 7 o 6 balas Aquí uno Y el de los míos No sé, no sé qué hacía con él Para matarlo, la verdad Lo acaba matando, pero Es allí A ver si lo mato, ¿no? Me dispara otro Ah, me voy porque voy Voy a punto de morir, ¿sabes? No sé, ahí la mancha de sangre La pantalla Para no jugármela Miraba el respawn de aquí Bueno, el relámpago De donde mi compañero Pues casi me mata Bueno, ya veis los camuflajes Vale, sí Me mata el relámpago De un colega Bueno, no pasa nada Ahora ya tiro el VTOL Porque digo, bueno Ya que han matado Pues tiro el VTOL Pero quería seguir con Esto y bueno Ya sabéis Aquí están los tragaluz Dentro del skatepark La parte cubierta del skatepark Y bueno Disparar Con lo que sea Lo de estar Con un Hellstrong Con un VTOL El enjambre y el cazador Pues para solo Pero Lo que sean rachas Controladas Y bueno El relámpago también lo podéis tirar Si tenéis poco Un poco de puntería Me cargo uno de los míos Con el VTOL Sin todo eso Y bueno Ya me lo han tumbado Lo VTOL Y no sé qué voy Aquí voy 18 a 0 Me han matado Uno de los míos Y aquí Me mata uno Sí, me mata uno Por detrás Ahora también Volví a pensar Que era otro de los míos No digo yo Que esta gente Bueno Ahí la gente se va Vamos a adelantar Porque está grabada En el modo cine Y bueno Vamos para allá A la segunda ronda La ronda Ahí vamos 18 a 1 A ver si A ver si podemos hacer Una buena partida Que bueno Al menos una buena Primera ronda Así que la hemos hecho Y nada El colega Pues se lo carga Y ha visto Que había puesto La inserción Y lo esperaba Nos tiran Un UAV de respuesta Nosotros tenemos Un UAV activado Y bueno Aquí un poco de suerte Y alguien de los míos Tira un Warzok En extremo Yo la verdad Es que no me pongo nunca Porque bueno Te puede matar a ti mismo Y aunque no sea extremo También te puede matar a ti mismo Pero bueno En extremo Pues si juegas solo pasa Pero si juegas en grupo Pues puedes Fastidiar A tus compañeros Con la racha Y bueno La gente se está yendo Pues por eso Se van Bueno De hecho han echado Al Al del Warzok Por cargarse A A unos cuantos De su equipo Y bueno Este me lo cargo Tres veces seguidas Una vez por detrás Con la MSMC La parezco Me venía Y Eso con la escopeta Que me ha pasado el tiro Por Por encima Y bueno Aquí pues Cuatro Cinco Y ese va con la Escopeta Y no me daba Me voy a ir con la KSG Porque Si llegas en la escopeta M La M 116 La de Ráfaga La S12 O la O la Remington Pues al disparar el perdigon Que se expande Pues me hubiera Acabado matando Bueno Otro relámpago Que he tirado Y nada Jugando un poquito Pues Donde reaparecen Ahí dentro Donde está apuntando Y En la B Vaya Para Llegar al Segundo VSAT Bueno Ahí veis VSAT Y este no me mata Nicolás Fuelecido en Nicolás Lo que llamamos de vídeo Pues me lo he cargado ya Como 6 o 7 veces Al pobre Bueno VSAT Orbital Que he tirado Y es ahí arriba Que Tampoco me mata Y yo pues no le disparo Porque ya sé que me había visto Y no sé si se llama Un arma de ráfagas O la SWAT O la M8 Me ha parecido Por como ha disparado Y bueno Ellos sabían que yo estaba aquí Porque Si os fijáis me están apuntando Pero bueno Esperado Insección táctica O VTOL Y bueno Lo tiro Porque yo el VTOL Cuando lo tengo ya Pum Lo suelto A no ser que me quede poco O me vea capaz O lo que voy a intentar Hacerme la nuclear Como En algún vídeo Pero bueno Pocas veces Vais a verme A mi Que cancele un VTOL O que me lo coma O tal Bueno En este mapa La verdad es que El VTOL En esta partida Más que nada No en este mapa En esta partida Ah En esta punta Bueno Lo estaban tirando Y Y así que no se ve Todo borroso Me cargo a dos Las dos veces No sé No sé Que vamos En esta Vamos 41 No 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 Mal Allí Una racha inexorable Relámpago Tiramos Bueno yo me voy para el baño Que es donde aparece Donde tira el relámpago Lo tiro la puerta De aquí delante Y en la del lateral De la parte derecha Y bueno Me pongo aquí Hacerles un poco de respawn Me voy para la B A ver Si vienen o qué Aquí yo lo he visto Salen Mata a los dos Yo me sigo aquí Digo bueno Vamos a ver Si vamos a Implecable Otro Bueno Me ha salido Disparando El Diablo El Diablo Mueve Y bueno Me ha matado No pasa nada Vamos 46 a 2 Se ha tirado la gente cerca Porque me ha parecido Que me venía uno Y digo bueno Pues se ha tirado cerca Y si viene Se la come 46 a 2 Perdíamos alfa Ven para ver si estaban Todas las balas allí En la rampita esta Esa que no jugaba Y este venía apuntando Y bueno Me ha matado con la Scar Como había visto De donde disparaba yo Aquí a ver si hay un triple O algo No Dispara a través de la pared esta Porque a veces se suben aquí Y no Y vamos 48 a 3 Y aquí sale Me voy a cargar a uno de los míos A dos de los míos Me he cargado en esta partida Y aquí no lo sé Yo quería coger La arma del suelo Que era la fal Y bueno Ya sacaba aquí el vídeo Sí Ya sacaba Sacaba el resultado Esta partida es 48-4 Dos V-Tolls Tres relámpagos Dos V-Sats Bueno pues Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis Un me gusta Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós